La idea general de audiovisuales creativas nos parece que va muy acorde con el pensamiento de Talentanet. Lo que hacemos es unir estudiantes con empresas, fomentar las prácticas en empresa, y todo a través de unas prácticas que sean reguladas, que estén de acuerdo con la legislación española. ¿Cómo vemos la cultura emprendedora? ¿Cómo vemos el emprendedurismo? Nosotros precisamente también trabajamos en una ONG, en Fundación Tomillo, y hemos metido el emprendimiento desde los 15 años. No intentamos enseñarles lo que es un plan de empresa, analizar las viabilidades, porque con 15 años creemos que tampoco es esa la clave. Con los DFP de 2021 ya sí que empezamos a meterle un poco más técnico, pero a los 15, 16 años les metemos espíritu emprendedor, competencias emprendedoras. Y lo que tienen claro todos los que emprenden es que fracasar forma parte del derecho del emprendedor. Entras en la ola, fracasar no puedes, no debes. Al final no entiendes nada porque hay 35% que abandonan el camino. Y si fracasas, yo no lo digo como un fracaso, vuelvo a empezar por otra línea, pero lo que tú dices es que hay que empezar desde la escuela, porque el ambiente general es de miedo, de no lo hagas, no te arriesgues, ya veremos lo que va a pasar. Y yo creo que ahora las empresas valoran bastante más las actitudes que tengas y los conocimientos. Al final lo que hace falta para ese emprendedor es tener proactividad, y ser proactivo, que no esperar que las cosas te pasen, sino generarlas tú.